Hola, hola, aquí estamos haciéndole un nuevo video para que usted pueda entretenerse ahí con nuestros videos de Alocatracho. Venimos a tomarle desde otro ángulo lo que es siempre el canal Maya. Nada más que aquí estamos ya cerca a llegar a lo que es para la Reyes Caballeros, la 15 de septiembre. Estamos en el otro lado, o sea, ya les hice el video de lo que es el canal Maya, que aquel lado, lo que es por el lado de las maquilas. Ahorita estamos, lo que es en este otro lado de aquí, que es la calle que viene de Progreso, hacia aquí a este lado, para lo que es a la colonia Tela, y todos los alrededores, ¿verdad? Y donde es el estadio de Parriaguan, entonces esta calle va a dar hacia ahí, ¿verdad? Entonces aquí estamos mostrándole, estábamos allá como a las 5 de la tarde, ahorita son las 5 y media, ya está oscura siendo, pero todavía pues alcanzamos a mostrarles, va, lo que es. Cuidado ahí, ahí el señor. Dale, dale chance al señor ahí. Lo que es, lo que es el canal Maya, a este otro lado, allá, donde están aquellas luces al fondo, por ahí andábamos nosotros ahorita. Entonces, venimos a dar la vuelta y pues ya les estamos mostrando de este otro ángulo, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos de allá, miren, por acá, de este lado, de acá, venimos nosotros. Y pues nos venimos a quedar acá para mostrarles, ¿verdad? Este... ¿Cómo está? Pues de todos lados, está lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros le andamos mostrándole para que usted mire, para que usted, pues, esté al tanto de todo, ¿verdad? Cuidado ahí, comparta y suscríbase y dale like a nuestros videos, ya lo que ha traído, toque la campanita, para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ten quieta. Así está el asunto aquí. Imagínense que este es el canal Maya, miren cómo está de ancho. Pues, les voy a contar que a mí me da un poquito de miedo, porque... Mira cómo se mueven estos puentes cuando pasan los grandes camiones y, pues, sí está bien... Bien ancho lo que es este canal. Quisieron pasar al otro lado, ¿verdad? Pero hay mucho carro pasando y, pues, puede ser peligroso. Entonces, si estuviera, pues, un poco menos, ¿verdad? Pasando menos carro, tal vez lo podemos hacer, pero vamos a ver, a ver si podemos, porque... Para mostrarles. O sea, ahorita se está viendo que está menos, ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos. Si podemos pasar. No veo todavía que se ponga poco carro. La gente está viniendo a ver, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto ahí? ¡Uy! ¡Uy! Un gran camión. Mejor no nos vamos a cruzar, porque... Puede ser peligroso. Bueno, ahorita dejó, ¿verdad? Pero al regreso me va a costar. Puede ser peligroso. Mejor no nos vamos a ir a enseñarles de allá, porque... Ese ha sido el otro lado, porque aquí son dos puentes los que hay, miren. Está este y este es el otro de allá, los que vienen de allá, miren. Entonces, mejor no lo vamos a hacer, porque miren cómo viene bastante carro, ¿verdad? Entonces, mejor hay que ser sabios. Me voy a ir así como está la gente de allá, tomando de aquel lado. Voy a tomarle... ¡Uy! Me metí a una puta de agua. Esto es agua lluvia. Voy a tomarle de allá, para que miren. Voy a tomarle de allá. Normal, con una pequeña pestaña. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. si gracias y aquí ves las personas ponen así marcas con las varas para ir midiendo este si corre más para acá el agua se ha subido entonces van viendo ellas mire aquí ya tienen una ven allá ya está en el agua y aquí tienen otra para ir viendo a ver si está creciendo entonces esas son sus señales sus marcas para saber más rápido si ha subido entonces este es el canal maya desde otro ángulo y pues ya nos vamos a ir yendo vamos a ver si les podemos ir a tomar lo que es el puente de allá de la lima el río Chamelecón del Melgar Castro vamos a ver si lo podemos ir a a grabar para que ustedes lo puedan ver este pues ya está oscureciendo se va a ver poco pero pues vamos a ir a intentarlo verdad no podemos salirlo más temprano porque estábamos ocupados entonces pero lo vamos a hacer gracias a Dios ahorita dejó de de llover un poco está suave ya aquí hay que tener cuidado porque hay muchos carros transitando pues se escuchó que están diciendo ellos que ha bajado pues ellos yo no había salido verdad entonces hay que tener cuidado aquí porque nos va a dar por tu carro nos va a aventar por el agua entonces así que así estamos aquí nosotros los catrachos de la lima así estamos en inundaciones 6 de noviembre del año 2023 bueno aquí también hay mucho carro voy a porque me da miedo cuando pasa mucho carro pesado por el puente así estamos les cuento que ya me metí a unas cosas de agua esta es la Galilea haciendo piruetas vas Gali dejate para acá vas saludad aquí saludad aquí en las inundaciones es decir nos acercamos esta noche aquí vamos a dar respuesta al clima en la lima la climatización del clima de lima está que va a llover toda la noche que nos va que nos va a meter el agua si usted tiene cama nueva si usted tiene tele nueva suave así entonces siempre la vas a mojar no pero le pones algo arriba porque no la vas a mojar aquí en la pantalla usted puede ver verdad que va a llover toda la noche entonces suscribanse al canal este fue el reporte del clima con Katia Caballero de Locatracho de Locatracho hasta el próximo video allá va nuestra reportera de Locatracho Katia Caballero